Yo voy a irme un poco al tema de más adentro de Crypto Trading y también hablarles un poco de las criptomonedas, criptodivisas que tenemos actualmente, varias que se encuentran, son comunes de estas plataformas. Entonces, seguramente todos están aquí porque han escuchado hablar de Bitcoin, Blockchain, Ethereum. Nada más un poco de background, Blockchain es la tecnología yacente sobre la que se basan todas las otras monedas. Blockchain en esencia es un libro contable distribuido, una base de datos distribuida y podemos decir que Bitcoin es el primer caso de uso. Fue la primera, fue la primera en adoptarlo, es una muestra de lo que se puede hacer. Pero luego, recientemente hemos encontrado que hay muchas otras y han empezado a crecer. Y un buen ejemplo de esto es Ethereum. Ethereum puede considerarse tal vez la número dos, pero por otro lado introduce nuevos cambios interesantes y viene de la parte de, empezamos con Bitcoin siendo una forma de transferencia de valor, una forma de guardar valor, pero también tenemos a Ethereum que se vuelve o busca ser una computadora distribuida y introduce la capacidad de la gente de añadir lógica a estos tokens, a estas monedas, a distribuir lógica programada sobre la red para que puedan hacer otras cosas. Y esto trae varios casos de uso, por ejemplo, puedes usarlo para contratos notariales, puedes usarlo para llevar toda la cadena de suministro, puedes usarlo para crear juegos, puedes usarlo para crear otros, ahora sí, tokens, que antes, cada criptodivisión antes era en su propio blockchain, ahora hay gente que crea nuevas monedas, que son tokens, por así decirle, o sea, no son su propio blockchain, no crearon toda la infraestructura por debajo, pero están montados sobre Ethereum y puedes con esto llegar al mercado más rápido. Y de alguna manera, pues también en el último año, especialmente, ha crecido mucho este espacio y tenemos, por ejemplo, ya mencioné Bitcoin, Ethereum, y empiezan a haber otra serie de monedas interesantes y una que seguramente todos han escuchado hablar es Ripple. Y Ripple, a diferencia de Bitcoin, de tratar de descentralizar todo y ser su propio o nada, se fue por, bueno, yo voy a hacer una infraestructura que los bankers puedan usar y empezó a crear una serie de protocolos, que hay ya algunos bancos ya en prototipo que los están usando, salieron otras y se empezaron a enfocar en diferentes casos de uso, o sea, no todas son lo mismo, cada una está buscando ciertos nichos, ciertos casos de uso y se está especializando en estos. Entonces, Ripple es banca, por ejemplo, Monero, que es la M que está ahí, se enfoca en privacidad, todos piensan que Bitcoin es anónimo, no es cierto, es muy fácil rastrear todas las transacciones de Bitcoin y a través de llaves privadas, públicas, criptografía, yo puedo asociar que tú hiciste las transacciones, tú eres el dueño de la cartera y de ahí puedo rastrear todas las transacciones que se han hecho hasta el origen. Entonces, hay monedas que sí buscan ser anónimas. Por otro lado, hay otras como Dash, que de hecho también aparecían en el portafolio que mostró Dali. Dash busca, en mi opinión, ser como PayPal de criptodivisas y se enfoca más en el área de pagos. Y es importante entender estas distinciones y cómo funcionan y que son diferentes, especialmente si planeas invertir. Y aquí me voy a un tema conocido que es el trading de análisis fundamental. Entonces, el análisis fundamental, en este caso, no es como el análisis fundamental que se hará en una compañía. No tienen normalmente productos, no tienen balances, no tienen empleados, no tienen infraestructura. Tienes que evaluarlo de una forma un poco diferente. Y en mi opinión, las cosas más importantes para analizar criptomonedas es entender cuál es la adopción que tiene actualmente, si ya está en mercado, cuántas transacciones están realizando, porque cada una varía mucho. Por ejemplo, Bitcoin es de las que más transacciones tiene, pero no es la que más transacciones tiene. Luego, Ethereum tiene también muchas transacciones y eso más o menos te muestra cómo se está usando, qué tanto lo están adoptando. También poder indagar un poco en la parte de tecnología. Tal vez no todos sean ingenieros en sistemas, pero es importante al menos tener una noción y tratar de indagar o preguntar a la gente que lo entienda cómo funciona, qué tan viable es la tecnología, cómo está estructurado, qué tan innovador es contra otras cosas que ya existen. Por otro lado, una vez que entiendes la tecnología, muchas de las nuevas monedas, las más chiquitas, son promesas de que van a mejorar. Entonces, también tienes que entender el equipo. ¿Quién es el equipo? ¿Qué han hecho antes? ¿Tienen tracción haciendo otros proyectos? ¿Están en otras áreas de tecnología? Esto es importante porque también, si estás apostando en un proyecto que va a crecer, necesitas entender quién es el que lo está haciendo para ver si van a lograr ejecutar lo que tienen que lograr. Y por último, la parte de noticias, que bien o mal, siguen influyendo bastante, como podemos ver incluso en la número uno en capitalización, que es Bitcoin. Este es un ejemplo de principios del año, bueno, del año pasado, que se dio un incidente con China. China siempre ha estado como a favor y en contra y últimamente se ha puesto más restrictivo, pero China dice algo, se cae el precio. Pasan unos meses, empieza a subir el precio otra vez, todos dicen, va a salir un ETF y el Securities Exchange Commission dice, no, no va a salir. Y se vuelve a caer el precio porque había estado subiendo desde ese punto porque todos pensaban que iba a pasar. Luego, bueno, vamos a hacer una división de la moneda. Se rompe la moneda en dos porque hay un equipo que dice, yo quiero implementar otras funciones en Bitcoin y así es como surge Bitcoin Cash. Y después de esto, pues como es un poco de problemática entre equipos y comunidad, pues también baja el precio. Luego empieza a recibir más adopción de Japón, Rusia y sigue subiendo y estos ciclos son importantes a tomar en cuenta. Luego, por otro lado, yo veo también que es importante el trading analítico, el análisis técnico. ¿Por qué es importante? Y mucha gente podrá decir, pues, son tendencias, no es cierto, no siempre se cumple. Y es verdad, o sea, nunca, no estás prediciendo el futuro, estás tratando de entender un poco cómo se comporta el mercado a través de ciertos conceptos básicos que los humanos tienden a repetir en base a estímulos, tienden a reaccionar de la misma manera. La historia, por eso, tiende a repetirse y todos los precios están formados en tendencias. Podemos imaginar que, por ejemplo, todos los mercados tienen burbujas. Son pequeños ciclos de burbujas, más grandes, más pequeños, pero todo se repite de alguna manera en este tipo de ondas. Cuando entra la codicia y la gente empieza a comprar, y luego venden, y luego entra el miedo, y la gente empieza a vender. Y pasa, es muy radical en criptodivisas, creo, porque hay mucho dinero nuevo, hay mucha gente nueva. Las criptodivisas habilitaron que, dejaron que mucha gente pudiera invertir, pero muchas de estas personas, pues, no entienden bien qué pasa, entran porque sus amigos lo dicen, empiezan a subir, se apanican, venden. Y más que nada, en mi opinión, es importante entender estas tendencias porque son al menos una referencia. Y aquí, por ejemplo, tenemos este análisis que yo estaba haciendo, creo que este es más o menos de septiembre, marqué unas, la línea de tendencia en rojo, y unos soportes que son puntos de acumulación, son las líneas horizontales rojas. Y qué pasó, pues, remontamos justo en una de esas. Y no es como que yo supiera el futuro, es simplemente que no soy el único que está viendo estas gráficas, que son puntos donde, por acumulación, más o menos puedes entender la psicología del mercado y decir, la gente a este precio tiende a comprar. Y no vas a predecir el futuro, pero es importante tomarlo en referencia, y en mi opinión es importante combinar esto junto con la parte fundamental, que es entender qué está pasando en el mercado. Si no está pasando nada grave, puedes también referirte a las gráficas, puedes seguir las tendencias, y como trader, el consejo es, nunca vayas contra la tendencia. Me ha tocado ver muchas personas que empiezan a subir el precio y dicen, voy a vender corto, voy a vender corto, y empiezan a tratar de vender corto, pero está a la mitad de la tendencia de su vida. Entonces, estás peleando con una tendencia, no vas a ganar, y si pusieras un poco más atención a que no está pasando nada de ahí, que la tendencia es de su vida, podrías ahorrarte perder un poco de dinero. Y, básicamente, hasta aquí va, es un resumen un poco sucinto del trading y el espacio de criptodivisas, pero creo que ahora Yair les podrá decir qué pasa después.